Muy buenas a todos chavales aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como veis en el título estamos en Black Ops 3 otra vez para probar la arma más querida de Black Ops 3 que para mi es la VBP y también para mi es el mejor arma que hay en este juego y bueno aquí os dejo la clase por si queréis probarla La UMP la tengo con desenfundado, empuñadura, culata y cargadores rápidos, las ventajas pues quemadores y manos ágiles y los comedores ya lo sabéis para poner esos dos accesorios adicionales Y vamos a pasar por la partida Bueno chavales ya nos ha encontrado la partida estamos en Combine solo por equipos y como veis estamos con la MVP y vamos a por la partida Bueno chavales vamos por aquí por la izquierda, te podías quitar compañero Gracias compañero, están todos por medio, vamos a medio A lo mejor no hay nadie en medio, a lo mejor está aquí arriba Madre mía Eh, que tipo de gente habéis visto eso ¿no? en HD Porque yo si, lo he visto en HD Pues vamos a entrar a casa, dejar que nos suban, doble para aquí Venga el Team Kalos para el suelo, para tu casa tonto Buena compi, no, la conmoción, me viene por la espalda este muerto, vale, vamos a meternos en la casa, a curarnos Recargamos, salimos, respawn, todo respawn Eh, José esto de respawn, el respawn no es buena idea Y vamos a medio, no, por la derecha Con la derecha, quita compañero, pero bueno compañeros, que tipo de bodyblock estáis haciendo Estos son un poco setas eh, os lo digo eso Ah, me mame Me mame Eh chavales, no preguntéis como no he muerto Me mame El bukake Vaya comienzo de partida Más e increíble Vaya bukake que me han hecho, la verdad Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir con la partida No, no, no es ni tan mal Vamos a rush, como siempre A respawn Eh, que tipo de explotado ha sido esa Madre mía Cuatro, tres balas con ese arma Madre mía, que vergüenza, la verdad de arma Joder Una puta vez que no miro ahí, tío Tócate los huevos Venga tío, va Venga, pulso Vas a mirar la polla, tonto Tonto pa'l suelo Mina trampa Vamos a ponernos la PPSH World War 2 otra vez O el otro vídeo De, lo la postré Que lo tendréis al final del vídeo Como recomendado Uff, lo que está más recomendado Joder Tío, las conmociones Tío, quien lleva como Joder Putas conmociones de mierda, loco Venga, no pasa nada Vamos al respawn Como siempre Para el suelo Tonto Vale Al suelo, tonto Corre Qué grande compañero Qué intercambio de bajas Por favor Que alguien nos fare Eh, ¿por qué todos se meten en la casa, tío? Por detrás me salen dos Bueno, bueno Y se pira 12 de mi equipo normal ¿No salen de la puta casa? Vaya, chavales Flipas No paran Están en racha Increíble jugada La verdad Vaya partidita, chavales Vaya partidita Madre mía Vaya place Madre mía Corre, Jose Madre mía Que alguien me pare Que alguien me pare, chavales Bueno Vaya racha Chaval Los raps ahí Tosanos Venga, va, va Come on Vaya Puños La verdad Lirroquí Balboa Uff ¿Me lo cargo puños? No, no ¿Cuántas balas? Venga, va Los raps que maten Ahí estamos Como caen Increíble partida De duro por equipos En Coinbase Bueno Jugar duro por equipos En Black Ops 3 En Coinbase Es muy raro La verdad Que te toque Coinbase Es ironía, chavales Por si no lo habéis pillado Venga, que se pierden ya de la partida Si me da igual Toma, tonto Increíble partida La verdad Qué pena Que no me haya sacado Las demás rachas Qué pena Bueno Bueno, me lo ha jugado todo A sacarme los raps Me ha salido bien Estoy contento Y nada Vamos a seguir Ahí con los Madre mía Raps Tranquilidad Vaya partida La verdad Vale, tengo una atrás Oye, tú Chaval de verde No me mates a mí solo Has visto que Casi todos los challenges Me los enfrento contra él ¿No? Vale Los raps No serán la mejor racha Del Call of Duty Mejor que habla del mundo Yo me tiran esos raps Y El primero voy O sea, el primero Del otro equipo Va como yo estoy yendo Me salgo de la partida Pero O sea No me da igual Me pierdo la partida Vaya partidaza, chavales Me trago y todo Es que increíble jugador Vale Últimas 6 kills Me tengo que hacer una Por lo menos José, falla más balas Vale Nadie Nadie ha visto eso ¿Vale? Nadie ha visto eso A una bajita más Sí, de carisma Cristiano O dos también Bueno Ya le dejo Las dos al de las púas Bueno, chavales Aquí acabamos el vídeo Espero que os haya gustado Dadle like Activad la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y hasta la próxima Chao, chao Chau J Chau J Chau J Chau J Gracias por ver el video.